Bien, estamos desde Cincén en el partido número 3 de la República Dominicana, hoy frente al equipo de Francia, un equipo de Francia que mostró todas las garras. Hablando un poco de esa experiencia, es de un partido desigual, pero definitivamente se acumula experiencia. Bueno, nos encontramos con un grandísimo equipo que salió a defendernos fuerte, nos sacaron de nuestra área de juego y la verdad que hay que darle mérito a lo que hicieron ellos hoy. Nosotros tenemos que aprender un poquito a intentar estar en nuestras posiciones cuando jugamos contra equipos grandes y físicos como ellos. Hubo algunos conflictos en la cancha, algunos encontronazos físicos. Tú eres un hombre muy experimentado, has visto mucho baloncesto, hasta donde hubo un poco de cordura, hasta donde el agua no llegó al río, como se dice, la sangre no llegó al río. Bueno, son cosas que pasan en el juego, esas cosas hay que vivir con ellas. Nosotros, es como ya le había dicho al árbitro con la pregunta, son grandes y fuertes también y nos están dando y nosotros tenemos que intentar responder de alguna manera. Y lo que pasó son cosas del calentamiento del juego, los jugadores se ponen un poquito físicos, pero no pasó más allá. Y creo que todo el mundo fue lo suficientemente profesional para que el partido sea de la manera que necesitaba ser. Se acaba esta fase y vuelve ya el fin de semana a la otra fase. Vamos frente a Australia, el equipo que clasificó primero en el otro grupo. ¿Qué esperas allá? Bueno, espero un grandísimo Australia, un equipo grande con muchos tiradores. Pero bueno, tenemos que intentar con lo que ya dije, de que este juego de hoy nos sirva para nosotros saber con lo que nos vamos a encontrar. Un equipo de grande nivel, pues defienden de esa manera, presionan mucho y te sacan de tus posiciones. Nosotros tenemos que aprender a recibir nuestras posiciones. Son cosas que creo que lo vamos a mejorar en los próximos días aquí, cuando tengamos tiempo para sentarnos a hablar y que los muchachos lo entiendan para que intentaran ejecutar la cosa un poquito mejor. Porque aparte de que ellos son buenos hoy, el de Francia nos hizo un gran juego. Nosotros tenemos también que intentar de meter la pelota un poquito más, de posiciones más cómodas. Palabra de aliento para la fanaticada dominicana, que hoy vi un partido desigual, pero nada, para antes. Que nos sigan apoyando, que nos sigan apoyando. Esto es solo parte del proceso y que se sigan dividiendo con el baloncero. Muchas gracias.